bienvenidos al podcast peruanos de calidad un espacio informativo del instituto nacional de calidad inakal acompáñenos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país el buceo es una experiencia que nos da la oportunidad de explorar el fascinante mundo de las vidas submarinas por ello el inakal aprobó una nueva norma técnica peruana que establece los requisitos de equipamiento y seguridad para promover la calidad del turismo de aventura en la modalidad de buceo la norma indica que el personal especializado y los usuarios deben contar con traje aletas y máscara de buceo tubo respirador equipo de buceo autónomo con certificación vigente entre otros equipos para garantizar su seguridad quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas ingresa a la sala de lectura virtual www.gob.p slash inakal también recomienda que para prevenir enfermedades lesiones o accidentes deben tener en cuenta lo siguiente la edad mínima para realizar la actividad es de 8 años de preferencia siempre debe bucear con un compañero no deberá consumir alcohol u otras sustancias antes de bucear las agencias de viaje y turismo deben contar con equipos de buceo un programa para cada actividad donde especifique el número de participantes duración condiciones meteorológicas del lugar entre otros aspectos si quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas ingresa a nuestra página web www.gob.p slash inakal y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como inakal perú el inakal presentó peruanos de calidad un espacio informativo del instituto nacional de calidad nos encontramos en la siguiente edición con punche perú gobierno del perú con punche perú gobierno del perú